Mi nombre es Tseidel Zafra y este es el resumen informativo de MBM Noticias con la información a tu alcance. La ONU a través de la UNESCO condenó el asesinato del periodista Eber López, ocurrido el pasado 10 de febrero en Salina Cruz, Oaxaca. Reporteros que cubren la mañanera decidieron no realizar preguntas al presidente Andrés Manuel López Obrador como un acto de protesta por los periodistas asesinados en México. Buenos días, presidente. Licenciada Vilches, buenos días. Ayer hubo un par de acciones en la Cámara de Diputados y en el Senado de compañeras y compañeros periodistas que se manifestaron no para respaldar a un periodista en particular, sino para gritar a los cuatro vientos que nos queremos con vida y en solidaridad por los periodistas caídos desde Calderón hasta nuestros días. En función de ello, presidente, la mayoría de quienes estamos aquí platicando esto que sucedió ayer, queremos, con todo respeto, decirle que este día no le queremos formular preguntas en solidaridad con estas acciones que hició el gremio periodístico en el Poder Legislativo el día de ayer. Queremos replicarlo. Si así deciden el resto de los compañeros que están aquí presentes, adelante, sino también están en su derecho. Nos queremos abstener, presidente, de hacerle preguntas, porque los principales asesinos de nosotros son servidores públicos y esa información la tiene el mecanismo. Y por eso también estamos convocando a un encuentro nacional de periodistas en San Cristóbal de las Casas para el 5 de marzo, que usted dijo que Alejandro Encinas estaría presente. Tras la trágica muerte de Jan, al ser atropellado por una conductora en estado de ebriedad en Juquila, familiares y amigos exigen justicia en el caso del menor. 60 niñas fueron asesinadas durante los últimos 5 años en Oaxaca, de acuerdo con el recuento hemerográfico de Gués Mujer. Trabajadores de Panam se deslindan de quienes mantienen bloqueadas algunas sucursales de esta empresa. Presidente de la sucursal de Escuela Navarro. Pues nos podrían comentar un poco qué es lo que está ocurriendo con esta empresa. Pues mira, así, muy cortito, no nos están dejando trabajar. Hubo un emplazamiento agüerido por parte de la Junta de Reconciliación, pero ninguno de los trabajadores de esta empresa estamos presentes. O sea, no tenemos ningún afiliado en este sindicato. Entonces, simplemente no nos están dejando trabajar. No sabemos qué. ¿Las participan las personas que dicen ser trabajadoras? ¿En algún momento fueron trabajadores? Mira, de la gente que hemos visto, ninguno. No reconocemos a ninguno. Yo tengo 4 años en este lugar. La contadora tiene más de 5. Los panaderos tienen desde que inició esto. Ya hemos visto las fotos, ¿no? O sea, que nos hemos juntado. Y a ver, este lo conoces. No. A ninguno. ¿Ustedes cuántos sucursales tienen y cuántos trabajadores tienen? Somos 4 sucursales. Una está en la Colonia San Felipe, otra está en el centro. Hay 2 aquí en la Colonia Recona. Y somos alrededor de 130 a 150 trabajadores. No te puedo decir el número exacto, pero más o menos por ahí andamos. Pues, ¿cuáles son las acciones que ustedes también han tomado? ¿A quién se han acercado para poder resolver esto? Pues, mira, ahorita te puedo decir que la directiva ya contrató a abogados para llevar esto. Y yo como trabajadora puedo hablar por mí. Y pues, por la gran mayoría de mis compañeros que estamos en el mismo canal, confiamos en la empresa, confiamos en los pasos que ellos den. Los están consultando, los pasos que están dando. Y pues, estamos tratando de hacer todo por medio del área legal. ¿No? También, pues, bueno, en sus redes sociales veían que también los mismos trabajadores, ¿no? Estaban diciendo que sí cuentan con las prestaciones, sí cuentan con todo. Sí, sí, sí. O sea, yo te lo puedo decir. Tenemos seguro oficial. Mañana pendientes con el resumen informativo de MDM Noticias. Mi nombre es Seidel Zafra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!